El segundo tema de esta semana, les cuento que no tiene nada que ver conmigo, porque vamos a hablar de la serie Game of Thrones o Juego de Tronos, que yo sé que es muy popular, pero yo nunca vi un capítulo, me acuerdo que lo único que sé de ella era que veía a Emilia Clarke así rubia y me encantaba. La primera vez que la vi, realmente me parecía como la mujer más linda que había visto en mi vida. Después ya cuando la empecé a ver en películas, en el pelo de diferente color. Tiene que salir mara de acá, tiene que salir mara de acá. No, pero al día de hoy me parece una mira común y corriente, pero es lo único que alguna vez me tocó de Juego de Tronos, más allá de su popularidad, que ahora, si no entiendo mal, ya acaba de empezar la octava temporada. Así que como este programa se maneja a democracia, digo, es el que tiene más votos, aún si uno no sabe nada al respecto, se toca ese tema, les doy toda la cancha a ustedes para que nos cuenten y capaz que también convencen a mí a empezar abajo. Muy bien. Dale. Bueno, empiezo yo de vuelta. Bien. Yo, si bien no estoy en el extremo ideal, tengo que decir que no soy un fanático de Game of Thrones. Si un seguidor, no soy el habitué de todos los domingos estar pegado a HBO, pero sí, como les digo, he sido un gran seguidor de la saga a través de estos ocho años casi. Bueno, se termina este gran reinado que ha tenido la serie durante casi toda la década, no solo en los ratings, bueno, sino también a nivel crítico y a nivel de premios. Bueno, ha ganado numerosos Emmy en numerosos Globos de Oro y ha provocado toda una legión de fanáticos que en televisión, la verdad, creo que no se había dado antes, más allá de otras series populares como Breaking Bad u otras más. He leído bastante en internet que el episodio fue recibido tibiamente en el sentido de que se esperaba más acción o ya batallas desde el inicio. este capítulo no se presenta de esa manera, es más como una previa, la calma antes de la tormenta. Este, pero bueno, a mí la verdad me deja satisfecho porque, o sea, me esperaba algo así, este, no sé si han leído por internet, pero se supone que en uno de estos capítulos se nos viene una batalla gigantesca de no sé cuántos miles de extras. El tercer episodio es. El tercer episodio. No sea largo, que son 82 minutos. 82 minutos. Este, bueno, el objetivo creo que es superar la batalla de los bastardos, que bastante revuelo creo. Este, y bueno, yo ya les digo, quedo enganchado, me parece que esta temporada sí voy a volverme un habitual de los domingos. Para evitar los subpoimos. Exacto, este, estábamos hablando antes de comenzar el programa sobre Avengers y cuándo la va a ver cada uno, este, y sí, este, estamos en un mundo en el que hay que evitar ver las cosas más tarde de lo que uno puede, este, así que ya les digo, yo voy a estar los domingos atento a la serie. Lo más gracioso es que yo no veo Juego de Tronos, pero todos los domingos estoy enganchado a HBO por Last Week Tonight, el programa de John Oliver. Creo que tuvo récord de audiencias gracias a, a que bueno, la presencia del episodio el domingo pasado. Bueno, no, pero es un excelente programa. Ese y Star Trek Discovery son los únicos dos programas de televisión que han visto. Muy bien. Muy bien. Y nos sentimos identificados de qué lado estamos. Y son tantos personajes que llegamos a conocer y a encariñarnos con todos. Y lo que pasa con ellos, que es lo que le ha dado realmente el escrito a la serie, porque el plot de la serie no es nada nuevo. Son cosas que ya hemos visto en muchísimas películas, básicamente en la década de los 80, y que el plot al final no nos importa tanto, sino es el destino de los personajes que nos importa. Y el primer episodio, como dice Juan, es necesario en una paz, porque la serie necesitaba atar varias cosas. Necesitaba atar el destino de Jon Snow, necesitaba tener estas reuniones, necesitaba que el norte conociera a su nueva reina, necesitaba ver cómo era la química del personaje de Jon Snow con Daenerys. Eran muchas cosas que necesitaban, porque obviamente lo que viene ya en los próximos episodios es pelea, es lucha de poder, es ajedrez, es mover fichas para que nunca sabemos cuál es la intención del otro personaje con destino al trono. Todo el mundo quiere el trono. Y yo pienso que ya en estos próximos episodios, porque lo que nos han vendido desde un inicio es que los walkers, los caminantes, van a acabar con todo. Pero dentro de todo este plot, está todo el mundo que se quiere sentar en el trono, y ahora con lo que Jon Snow sabe, y como lo que él ha descubierto de Daenerys, que no era la reina que él pensaba que era, y todo lo que él ya sabe acerca de él, y como que esto también va despertando cierta curiosidad acerca del destino, de quién sería el villano, quién sería el, si Cersei iba a ser algo, como que son muchas preguntas que este episodio despertó para ser respondidas, espero yo, en los próximos episodios, que son más largos ya que el primero. Fue un episodio que funciona, yo pienso que hasta gracioso, por todos los memes que ha causado este descubrimiento de Jon Snow, y este beso, y esta reunión final de Jamie y Bran, que se vieron desde el primer episodio, como que eso es lo que despierta la pasión de este episodio, porque la mayoría de los personajes no se veían desde hacía seis años, por lo menos no en pantalla. Como Arya no veía a Jon Snow desde el primer episodio, desde el quinto episodio de la primera temporada. Y son ese tipo de cosas que el fanático que ha estado sentado desde el primer episodio hasta ahora, siente, siente algo, tiene que sentir algo. Y yo llegué a la serie después de La Boda Roja, yo lo confieso, yo no quería ver la serie, porque me parecía un refrito de Lord of the Rings, y luego que yo veo lo que pasa con La Boda Roja, que todo el mundo, que los Starks, yo dije, ok, me siento como un extranjero en mi propia casa, así que déjame verla. Y creo que me devoré la serie en diez días, y me puse al día con todo el mundo. Este, yo pienso que lo que nos queda es igual que Star Wars, esperar. Esperar a ver qué viene, esperar si va a ser un reto para ellos, llenar expectativas, llenar cosas, pero también hay que ver que como público, qué estamos exigiendo y qué estamos demandando para llenar esas expectativas. Yo pienso que el segundo episodio, según lo que pude ver en el avance, va a venir con un adelanto de lo que va a pasar en el tercero. Y como siempre, se ve muy interesante. Pero, incluso uno de mis personajes favoritos, me alegra que siga todavía ahí, que es la niña, siempre se me olvida el nombre de ella, que es la cabecilla de una de las tribus, que es la niña de diez años, que tiene una actitud maravillosa, que me encantaría que se quedara en el trono, porque yo pienso que ella sí tiene la personalidad para eso, pero no, no, no se va a quedar. Yo pienso que la que se va a quedar sentada es Sansa Stark. Muy bien. Yo no voy a tirar ideas de quién va a quedar en el trono, porque lamentablemente, o sea, he tenido reuniones con amigos y creo que tiro un nombre diferente en cada reunión, así que ya soy un mentiroso de primera calidad. Lo que le quería preguntar a Al, que, bueno, vos no decís que lo que te compró de la serie fue la repercusión de La Boda Roja, yo le quería preguntar a Al, si él tampoco ha sentido, bueno, tentación de ver uno o dos capítulos, a ver de qué va la cosa, pero quería saber eso, sí. Bueno, si te gustó Emilia Clarke, puedes ver la primera temporada y ahí te vas a dar banquete. No, creo que la parte de la que te referís yo la vi por ahí. Pero, no, no, sinceramente no tengo tiempo para ver televisión, por un tiempo lo único que no me perdía era South Park, pero ya hace como tres años que no lo veo, y yo sinceramente me encantan todo lo que sale de HBO, o por lo menos lo que salía de HBO hasta hace diez años. Una cosa que nunca me gustó fue Lo Soprano, me acuerdo que una vez tenía un... No, pues sabes que todo el mundo hablaba de eso, y dije, pero cómo puede ser que no me gusta, bueno, fui a Blockbusters, saqué el DVD de la primera temporada, y creo que vi como tres capítulos y medio, y me aburrió tanto que dije, bueno, esto no es para mí, y nunca más lo voy a tocar. Debe terminarse. Pero después cosas como Oz, me encantaban, digo, Spawn, tenía muchas producciones. De Voy a ver, nunca lo vi. No, pero sinceramente creo que el día de hoy la televisión es muy, pero muy buena, creo que promedialmente puede ser hasta mejor que el cine, pero mi problema siempre termina siendo el mismo, el tiempo. Digo, yo sé que si yo me engancho con una serie, después la miro religiosamente y no me dan las horas del día para dormir. Digo, ya me pasaba con Tony Ford, por ejemplo, que arreglaba la agenda de mi semana para poder verla. Y después aprendí, digo, en realidad que es posible que sea tan buena, y no, no dudo que todo este éxito se deba a que también me gustaría a mí, pero no quiero arriesgarme a verla porque sé que si me gusta, después me envíes. No, pero la ventaja que tú tienes con Game of Thrones es que ya se va a acabar, tú puedes manejar tu tiempo para verla, y no como Juan y yo que estamos esclavizados para cada domingo, estar sentados ahí y esperar el nuevo episodio. Tú no, tú lo que tienes es que incluso yo me imagino que tú sabes ya de spoilers. No, no sé nada, mira, lo mío es peor. En realidad, el engancharme ahora capaz que es peor, porque yo en aquel tiempo también, un poco después de Los Sopranos, otra que también nunca había visto era Lost. La empecé a ver, creo que también vi como tres capítulos, me gustó y me asusté tanto que me gustó, y dije, tal, lo dejo por acá porque se sigue moviendo, después me envicio. Y más o menos en ese tiempo me tocó, yo estaba viendo Miami allá en Tus Pagos, y me tocó ir a un partido de los Miami Heats contra los San Antonio Spurs. Entonces tuvimos la suerte de que nos sentaron prácticamente en la cancha, estábamos a 10 sillas de la cancha, una cosa así. Y yo veo que enfrente mío está, ¿cómo se llama este Fox? Mathew, Mathew Fox. Mathew Fox, no, el rey. Jamie Foxx. Yo la verdad que estaba más interesado en ver a esa tipa que mirar el partido. Y de repente, esta tipa se levanta, se da vuelta y va para el vestuario, y cuando empieza a caminar moviendo las caderas y moviendo esa cola, me enamoré. Entonces, cuando vuelve, agarran y le hacen un primer plano a los dos, y resultó ser Jamie Foxx y Eva Longoria. Al otro día estaba en el Blockbuster y me desquilé las tres primeras temporadas de Desperate Housewives, y las empecé a mirar, a mirar, a mirar, hasta quedarme al día. No sé, creo que estuve como una semana mirando todo eso sin parar, para después, cuando los domingos salía, ya quedara el día. Así que si me llega a pasar lo mismo con Juego de Tronos, creo que tengo que renunciar a mi vida. Bueno, me termina de estallar una curiosidad que no tiene nada que ver con el mundo del cine y la televisión, pero, o sea, yo soy muy fanático de la NBA, sobre todo de San Antonio. ¿Tony Parker fue marido de Eva Longoria? En ese momento, no sé si eran pareja, no sé si estaban casados, pero se saludaban y se tiraban besitos, porque era un partido. Además, una de las cosas que me llamó la atención de ese partido es que cuando vos entrás, te dan como un... como un librillo que tiene la información de los jugadores más importante. Entonces, decía, bueno, tal jugador salió de tal universidad, tal otro, de tal universidad con tal título, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y el único que no había ido a ninguna universidad ni tenía ningún título, era el argentino. Jugará muy bien, pero burro. Sí, no, pero Tony Parker vino del baloncesto francés, porque él es francés, y yo no creo que haya estudiado dentro de alguna universidad en Estados Unidos. Creo que fue drafteado directamente desde... Ah, claro, capaz que él no lo vi, pero me acuerdo que todos los que presté atención que conocía, a él no lo conocía, para ser sincero, lo conocí después de que me enteré que era la pareja de ella. Pero yo la había visto en la tele, digo, como la había visto todo el mundo, pero nunca, o sea, me resultaba linda, pero nunca me imaginé que a 100 personas era tan, pero tan despampanante, o sea, algo que realmente te sacaba el aliento. Y a partir de ahí, bueno, hasta que terminó la serie, me hice súper fanático. La mayoría de las habilidades son así, son de paparazzi en persona. Así que no vayas a los ángeles entonces. Te vas a apostar, créanme. Che, aprovechando que... ¿Querés hacer la anécdota que me hiciste al principio, Juan, de cómo fue el lanzamiento acá? Bueno, este domingo, 14, TCC, una cadena de cable uruguayo, decidió... En el canal Amavés, que nos pasa por TCC y por Montecable, de película, nos van a ver ahí. Son amigos. Sí, decidió proyectar el primer episodio, no solo en muy Montevideo, sino que creo en muy puntacarretas, pero no estoy tan seguro si estuvo en otros complejos. En el caso de muy Montevideo, estuvo en tres salas, con la concurrencia de más de mil personas. Estaba en la sala teatro, que tiene unas 630 butacas, sala 6 y sala 7, que ambas salas creo que tienen 200 personas. Y bueno, ya les digo, fue un evento muy masivo, casi gigantesco. ¿Muchas y cosas? No, había mucha gente haciendo cosplay, pero bien, ya les digo, no tuvo un final muy feliz. No voy a profundizar mucho, pero bien. Lo mejor fue quedarse en casa viendo el episodio. Ya les digo, la televisión no está hecha para verse en salas de cine. Pero bueno, para otro día. ¿En la transmisión de algún partido Uruguay ahí en el cine? Sí, lo sube. Y es muy raro. Es muy raro. ¿Cómo? No, que debe meter un gol y se viene abajo. No, no, sí, es muy raro porque es como estar en una platea del estadio. Y también, o sea, se proyecta la final de la Champions League todos los años. Y también es muy curioso presenciar ese tipo de eventos en una pantalla de cine y tal. Pero bueno. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con las series de televisión. Yo estoy de acuerdo con Alex que es muy difícil tener tiempo en estas épocas para ver todo lo que hay que ver, para ver todo el contenido que se ofrece o que se destaca. O sea, ya con solo lo que se destaca ya es difícil mantenerse a ritmo. Y bueno, pero la verdad que es que si habría que quedarse con dos o tres series para seguir, me parece que Game of Thrones es una de ellas. Mira, debo recomendar antes de que se me olvide, y hablando de adicciones a series de televisión, yo estoy viendo una adicción en estos momentos. Y es en Netflix. Una serie que creó Tim Miller y David Fincher. Una serie animada de varios cortometrajes que se llama Love, Death and Robots. Es fenomenal. De verdad, es fenomenal. Fenomenal no solamente por lo visual. Fenomenal es por las historias que cuentan. Y que te dejan pidiendo más. Y que te hacen hacer preguntas. Porque es una serie antológica de ciencia ficción que retrata ciertas facetas de lo que estamos viviendo en estos días. Incluso con temas tan simples como el episodio del yogur. Se van a dar cuenta cuando lo vean. Pero estoy enamorado. Y me gustaría que la mayoría de los que nos están viendo, que se den la oportunidad y que vean. Son cortometrajes de 10 a 15 minutos. Pero cada uno de estos cortometrajes valen la pena. Y visualmente son impresionantes. Si lo pueden ver en una pantalla grande, veanlo. Porque no se van a arrepentir. Si se enamoraron de los efectos visuales que vieron en la última película de Spider-Man, creamos que aquí se van a enamorar también. Quería decir eso antes de que se me olvidara. Y no están de acuerdo con el hecho de que también al día de hoy, capaz que hasta por la competencia que hay y todos los diferentes lugares por donde se puede ver contenido de entretenimiento, el nivel ha subido. Yo me acuerdo en los 80 estaban las cosas de Steve Bochko, no sé cómo se dice. y el spelling y digo que era más o menos lo mismo, que todas las semanas era más o menos la misma historia y terminaba con una bromita. Pero después fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo y al día de hoy yo creo que la televisión, o sea, creo que en 50 años la gente va a mirar para atrás y va a decir que estamos viviendo ahora la época, no de oro, de diamante en la televisión. Bueno, es que se considera, no sé si es de los Soprano, capaz que Twin Peaks unos años antes ya quizás inició la, todo este, no sé, buen porvenir de la televisión, pero sí, o sea, es increíble como, o sea, prácticamente los más grandes actores de cine que tenemos se están, y creadores también, se están refugiando en la televisión para contar historias. Este, es fantástico. Bueno, Jay Abrams sale de la televisión porque Jay Abrams fue creador de tu serie favorita Lost y creó también alias, creó Person of Interest. Y en Westwood también está. Y en Westwood. Y Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, está metido en Westwood. Lo que pasa es que antes, en la televisión, cuando en los ochenta explota la televisión por cable, tú tenías dos cosas, o eras actor de cine, o eras actor en televisión. No podías ser las dos cosas. Incluso actores que pasaban de la televisión al cine tenían muy poco éxito. Y si te pregunto ahora mismo, no te vas a acordar ninguno de esa época. Bruce Willis, quizás. Sí, Bruce Willis tal vez sería la excepción de Civil Shepard, que había hecho ya una película como fue la que es con Jeff Bridges de los setenta. La última película. The Last Picture Show. The Last Picture Show. Pasó también por ahí, pero son casos aleatorios. Son muy pocos. Y lo que nunca pasaba, o lo que raramente pasaba, era que un actor de cine, ya con nombre, pasaba a hacer algo de la televisión. Eso no pasaba. Pero en el 2000, cuando sale 24, por ejemplo, con Keith Stuttenland, que tuvo éxito en cine, tiene éxito en televisión, viene después Charlie Chin, tiene éxito también en televisión. O sea, vieron muchos ojos y vieron las posibilidades de que en la televisión se pueden contar historias más arriesgadas que en cine y con más tiempo. Porque el miedo siempre de contar las historias que estamos viendo ahora en televisión era que el público no las aceptara en dos horas. Porque siempre iban a quedar huecos. Y fue el miedo más grande que tuvieron cuando hicieron El Señor de los Anillos, que la filmaron en dos años, las tres películas. Y fue un invento. Incluso Sean Connery dijo que eso no iba a funcionar y se perdió 400 millones de dólares. Bueno, pero al menos le hemos buscado con la liga de los caballeros extraordinarios. Sí. Me hubiese gustado de esa película una secuela, honestamente. Y ya ahora la gente se pelea por estar en serie de televisión. Mira a Meryl Streep ahora que se pasó a Big Little Lies, como que ya la gente que está haciendo cine ve la televisión como hacer Broadway. Como que es una necesidad para seguir trabajando y seguir ofreciendo historias que interesen al público. Incluso son con series pequeñas como hizo Julia Roberts en Homecoming. O como están haciendo Nicole Kidman que no para de trabajar. Como que si te pongo a decir nombres, la mayoría de los actores consagrados están haciendo televisión. Y ya es una necesidad. Como que como que lo necesita Brian Cranston de ser un desconocido creó Fama y Fortuna con Breaking Bad que es mi serie favorita de todo. Y y y lo van a seguir haciendo porque lo que ofrece la televisión es que el sistema creado por Netflix de poner todos los episodios de un solo tirón les da la facilidad a ellos de poder filmar todo en tres meses y seguir con su proyecto de cine. Y ya mira a Meryl Meryl ganó Oscar Golden Glove y Emi haciendo el mismo personaje de la Reina Elizabeth. Y ya ha ganado todos sus premios haciendo el mismo personaje. Y lo hizo en la televisión lo hizo en el cine y ganó premios en ambos. Y eso va a seguir pasando va a seguir pasando porque al público le gusta. Y nada brother como que vamos a abrazar la televisión lo que yo no estoy de acuerdo son series como Empire o The Sinodores of Ivers que son 25 episodios de una hora yo paso porque son series muy malas y demasiado largas. Muy bien. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.